Bueno, quería agradecer la presencia al acto de la presentación del acuerdo de patrocinio principal para la próxima temporada con la compañía Limpuzana del Teco, que hoy está aquí con su presidente, Shaliba Nandarri, un guieto ría. Hoy es uno de los días más importantes desde el ascenso de Limpuzpa Básquet al ACB y después de mucho trabajo presentamos un acuerdo de patrocinio que nos va a permitir trabajar a nosotros con una mayor estabilidad. Y digo que nos va a permitir trabajar con mayor estabilidad porque de cara tanto a las empresas, con el compromiso que hemos adquirido de empresas, instituciones, voluntarios, aficionados, técnicos, jugadores, pues hoy es un día grande, hoy es un día grande porque después de todo el esfuerzo que hemos hecho, pues hemos conseguido poner, darle nombre en línea al equipo, tenemos un patrocinador principal que va a ser Limpuzpa Básquet, una empresa Limpuzpa Básquet, una empresa Limpuzpa Básquet, una empresa Limpuzpa Básquet, una empresa Limpuzpa Básquet, ya sabéis que uno de mis objetivos, si no me he cansado de repetir a lo largo de estos meses, es que me gustaría contar con empresas Limpuzpa Básquet que apoyasen al proyecto, ¿no? Y por eso le agradecer que hoy en día una empresa como Limpuzpa Básquet, pues haya confiado en nosotros y seamos capaces hoy de presentarles aquí, ¿no? Para Limpuzpa Básquet es muy importante, ¿no? Como os iba diciendo, y esperemos seguir contando con empresas que se sumen al proyecto porque uno de nuestros objetivos principales y es sumando ingresos para tener la estabilidad y seguir creciendo como un club. Una de las claves de que hoy estemos sentados en esta mesa, tanto Xavir como yo, representación de Limpuzpa Básquet, es los valores que compartimos, ¿no? Yo creo que el trabajo, el esfuerzo y sobre todo la ilusión que tenemos para sacar los proyectos adelante, ¿no? Y por lo que cuesta hoy en día, pues bueno, vamos, yo creo que entre todos sumamos y estoy convencida de que va a ser un gran impulso para nosotros también para seguir creciendo, ¿no? La marca de Teco, como bien os he dicho, pues irá, da un gran equipo, será el MIMI y irá acompañado también de otra serie de, pues, de Toblerón y la pista, la Utelevisiva y yo creo que esto es el principio de un acuerdo y de una colaboración y seguro estoy de que seguiremos durante muchos años y estoy convencida de que seguiremos siendo una gran familia, ¿no? Entonces, de esta manera, y también, pues, haremos nosotros por parte del club, como es lógico, todo lo que podamos para que ellos tengan el retorno y los también necesitan para justificar estas inversiones, ¿no? Pero yo creo que más allá de lo económico, lo que aquí se trata es apoyar, ¿no? Sobre todo apoyar al deporte discuspano que no te lo necesita, ¿no? Y tener empresas como del Teco, que den el paso y colaboran de esta manera, pues, es de agradecer, ¿no? Entonces, para mí, hoy es, pues, un día, pasa el de los hoy, ¿no? Entonces, sin más, pero sin más gracias, de verdad, sin más gracias, pero voy a pasar la palabra. Eguno, Agusti, hoy, guritzako horre hauntibala, Gipuzkoa, Gipuzkoa Baskeko Babeslea izatea, eta proiecto Berraldoi hontan parte de artea. Oso arro eta posi sentitzen gara, gure logoa, Gipuzkoa Baskeko gamisetan ikusteaz. Eta aldan eurdean, erronka oso zait, baina, poitere bai, hontan, laum teko, bodondatea, gau, asatzen lugu. Buenos días a todos, gracias por venir a esta presentación oficial del acuerdo de patrocinio entre el teko y el Gipuzkoa Baskeko. Hoy formalizamos el inicio de un camino junto al Gipuzkoa Baskeko. Un club que año tras año, con mucho esfuerzo y humildad, se ha situado en la cima del baskeko, de bono testo. El teko es unha empresa reala, con presencia a nivel estatal, con tradición en el territorio de Gipuzkoa. Llevamos casi 50 años importando y distribuyendo maquinaria industrial. Somos, por lo tanto, unha empresa del sector de la máquina de la venta. Llevamos casi medio siglo ofreciendo conocimiento, evolucionando en el sector de la máquina de la venta, alcanzando un prestigio en un mercado muy competitivo, y en el que demostramos todos los días que somos capaces de competir con los mejores, obtener resultados y seguir creciendo. Esos son los fundamentos de nuestro patrocinio al Gipuzkoa Baskeko. Un club que, como nosotros, defiende los valores del esfuerzo, el sacrificio y la competitividad. El trabajo, el sacrificio y la humildad son las bases del éxito. Estos son los mejores fundamentos para construir juntos, del teko y el GBC, las señas de identidad de un territorio como el Gipuzkoa. Así que el camino que hoy iniciamos del teko y del Gipuzkoa Basket Club nos llena de orgullo y de satisfacción. Es que el caso.